Bueno, mi gente, les dijeron que lo cogieran con calma y están saliendo, ya tú sabes. A las villas por ir para abajo nadie hace caso. Dijeron que con calma, que dejaran a los que están mal. Señores, con calma, todo el que quiere salir está en su derecho de hacerlo, al paso, uno a uno, y tienen que llevarse su equipaje. ¿Sin llevarlo? No, no, que se lo lleve, que se lo lleve. Vamos, vamos, vamos. Está... Everybody, please, move out of the way. ¡Empújela! ¡Empújela, man! ¡Empújela! 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 Las maletas y la viste que no están en una emergencia, ¿verdad? Sí, el problema es tú. El problema es tú. El avión se quedó, el motor se paró o no sé, pero le doy gracias a Dios que el avión este... El motor paró antes de que el avión despegara. Hay que ser agradecido por eso. Mira mi gente, ustedes ven esto. Esto... Echa aire. No está congelado como... Disculpe. Creo que es echa aire. Lo que pasa es que la gente no los prendió, se desesperaron. Pero... Yo espero que todo el mundo salva. Yo puse raro porque había gente... Yo soy youtuber. No, yo tengo un youtube channel. No. No. No, no. 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 Mi gente, había una muchacha que tuvieron que llamar o sea, estaba bien mala de un ataque a ansiedad yo estoy dejando a toda esa gente ahí porque son los peleones los que no están agradecidos de Dios yo estoy agradecida de Dios tú entiendes ese avión no despegó porque imagínate que ese avión despegara y ese motor se dañara en el medio del aire olvídate de eso, estamos vivos y yo espero lo que sea mi hija está aquí todavía y yo creo que es que mi hija me está diciendo a mí mami no te vayas ok porque yo no me he querido ir hasta que mi hija no me la mande para Estados Unidos yo no me quiero ir de aquí